Yo tengo el orgullo de ser Nayarita De esa tierra santa, tierra del Señor Sus hombres son machos y no se nos quita Sus hembras re chulas son todo un primón Nosotros sabemos querer a la buena Cuando a un membro amamos le damos amor Hay del que se meta, tiene su condena Partimos el alma por vida de Dios Tierra ardiente, cuna de valientes Gallardos y altivos hacia Nayarit Nayarit Cuando yo me encuentre por tierras mecanas Antes de olvidarte prefiero morir ¡Fueros Nayarit señores! Cada Nayarita es todo un patriota Si la patria llama, vamos a pelear La vida ofrendamos, nada nos importa Por ver que la patria siga en libertad Por raza de bronce que forma mi estado Cada uno llevamos un sello de honor Siendo Nayarita está garantizado Morir por su patria, su hembra en su honor Tierra ardiente, cuna de valientes Callar 12 altivos hacia el Nayarit Nayarit Cuando yo me encuentre por tierras lejanas Antes de olvidarte prefiero morir Música Qué linda es mi tierra Nayarit Qué linda es Tepic, su capital Qué lindo es su puerto de San Blas Acogedor para vivir y amar Qué chula es mi hermosa compostela Sin olvidar a Valle de Banderas Irse a bañar a playa Platanitos Y disfrutar a orillas de un palmar Qué lindo es Tepic y todo Nayarit Qué lindo es mi sacual pa' lugar donde nací Que me dices de Islán Hasta ponés Dani Ruiz Después de la orgullosa donde viví feliz Cuando me voy a Tuxpan a pasear Ahí me embriago de felicidad Luego me voy para mezcal titán O a novillero sus playas a nadar Pero yo soy agraciado del cielo Por ser un hijo del mero Nayarit Tierra bendita que tanto adoro y quiero Es un orgullo haber nacido ahí Qué lindo es Tepic y todo Nayarit Qué lindo es mi sacual pa' lugar donde nací Que me dices de Islán Hasta ponés Dani Ruiz Después de la orgullosa donde viví feliz Música Yo soy de Tierra Tierra caliente soy del mero Nayarit Tierra llena de valientes Tierra donde yo nací Tierra donde yo nací Sus mujeres muy hermosas Como las flores de abril Brillan como lentecuelas En la tierra del maíz En la tierra del maíz Música Nayarit, mi Nayarit Tierra donde yo nací Aunque yo me encuentre lejos Nunca me olvido de ti Nayarit, mi Nayarit Tierra donde yo nací Ay, cuando añoro tu suelo Que yo tanto quiero Y en el que yo quiero Poderme morir Que bonita las mañanas cuando va a salir el sol Viendo sus caña Viendo sus cañaverales Se me alegra el corazón Se me alegra el corazón Música Es tan bonita mi tierra Muy alegre de verdad Con sus grandes abacales Donde yo me fui a pasear Donde yo me fui a pasear Música Nayarit, mi Nayarit Tierra donde yo nací Ay, cuando añoro tu suelo Que yo tanto quiero Y en el que yo quiero Poderme morir Música Nayarit, mi Nayarit Tierra donde yo nací Aunque yo me encuentre lejos Nunca me olvido de ti Nayarit, mi Nayarit Tierra donde yo nací Ay, cuando añoro tu suelo Que yo tanto quiero Y en el que yo quiero Poderme morir Música Vámonos, colegiera blanca, compadre Música 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 Nayarit Nayarit su estado Bajando la sierra Camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo Nació la corita Y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso Y jugar con su pelo Cuando la vieron Cuando la vieron Mis ojos Música Y al pedirle a aquellos Me arrugó el cuero Cobarde Se me hizo poco Música Si otra vez la miro Por Dios Que le digo Le digo Cuanto la quiero Música La traigo en el alma Y por ella Y por ella me desvelo Si otra vez la miro Por Dios Que le digo Le digo Cuanto la quiero Música La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Sentí ansias de un beso Y jugar con su pelo Cuando la vieron Mis ojos Música Y al pedirle a aquellos Se me arrugó el cuero Cobarde Se me hizo poco Música Si otra vez la miro Por Dios Que le digo Le digo Cuanto la quiero Música La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y por ella Me desvelo Si otra vez la miro Por Dios Que le digo Le digo Cuanto la quiero Música La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Música Música